Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Café Hugo. ¿No saben qué gusto me da? Además de saludarles y darles la bienvenida, soy Emilio Santaña, un piso y tengo el gusto y el honor de colaborar con el Hugo Blab, pero darles la bienvenida en un tema y con unos invitados de super lujo. Estamos en manteles largos, de verdad, y emocionados por la oportunidad de conversar acerca de un tema ultra relevante que está muy presente en los timelines de todos ustedes, pero que hoy vamos a tener la oportunidad de platicar de primera mano con quienes están muy cerca de la creación de la tecnología 5G, mitos, realidades y todo este tipo de cuestiones. Pero antes que otra cosa, le quiero dar la bienvenida y agradecerles de verdad la oportunidad de echarnos un cafecito y conversar a Joaquín Saldaña Otero, que es además, muy rápido lo presento, ingeniero biomédico por la Universidad Iberoamericana y máster en dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Él tiene más de 25 años de experiencia en TICS, tanto en gobierno como en iniciativa privada y actualmente es director de estrategia y marketing de Huawei Latinoamérica y le agradezco mucho la oportunidad de que echemos un cafecito y platiquemos. Bienvenido, muchas gracias, señor. Gracias, Emilio. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Joaquín. Adicionalmente nos acompaña, además, un amigo muy conocido y querido por todos también en el medio tecnológico, Carlos Morales, que es responsable de Estrategia de Comunicación y Relaciones Públicas de Huawei Devices México como PR Manager de la empresa. Cuenta con formación y amplia experiencia, además de periodismo en tecnología y en negocios y le agradecemos muchísimo que nos haga el honor de conversar y compartir con nosotros. Gracias, Carlos. Bienvenido, señor. Todo el honor es mío. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y le doy la bienvenida, pues, a mi socio y cómplice y, por supuesto, al director de Hugo Blava, Carlos Castañeda. Gracias por la oportunidad y el espacio para que podamos conversar de todo esto, don Carlos. Cuando escuchamos Huawei, hoy estamos muy familiarizados, cada vez más, además, particularmente con productos relacionados, por ejemplo, con telefonía móvil. Y no es anuncio, porque neta no es anuncio, pero yo aquí tengo mi P30 que no les puedo decir lo feliz que me ha hecho en muchos sentidos. Duración de la pila, calidad de la cámara, muchas cosas. Sin embargo, pocas veces nos imaginamos el tamaño y la dimensión, la variedad de productos que en todo el rubro o el abanico de la tecnología que podemos imaginar, Huawei fabrica. Así que, Joaquín, Carlos, me gustaría que nos ayudaran a entender un poquito más de quién hablamos cuando hablamos de Huawei en realidad, señores. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Emilio. Bueno, mira, creo que es interesante empezar por decir que Huawei es una empresa que tiene 30 años en el mercado. Y como bien dices, la mayoría de la gente nos conoce por dispositivos que tendrán en el país probablemente 5 años. Carlos nos va a dar el dato exacto más tarde. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y los otros 25 qué es lo que ha hecho Huawei para llegar a ser una empresa de 123 mil millones de dólares a nivel mundial? Y Huawei tiene básicamente, yo te diría, tres grandes sectores en los que trabaja. Uno que es el corazón de nuestra empresa, que es el negocio de cargas. Nosotros vendemos infraestructura a los operadores de telefonía. Ahí es realmente donde estamos en el corazón de las comunicaciones. Cuando hablamos de 5G es porque somos los pioneros en esa tecnología que están ahorita instalando los operadores de telecomunicaciones. Esa es una de nuestras áreas. La otra es un área enfocada a empresas y gobierno, donde vendemos equipos de TIC en general, comunicaciones, routers, servidores, sistemas de almacenamiento, cloud público, cloud privado para empresas y gobierno. Es un área muy importante. Y la tercera es el área de consumo, que como bien dices, es la parte más conocida, porque finalmente es la que nos da el branding de tener los productos con el usuario final. Pero es a grandes rasgos lo que es Huawei y ahí es donde ves que estamos en toda la cadena de valor de comunicaciones para estar en contacto con esta transformación digital que está llevando el mundo. Carlos con Carlos Castañeda adelante, señor. No quiero acaparar y si me das chance voy a acaparar. No, muy bien. Pues básicamente Huawei sí es una empresa gigantesca. Como nos comentaba Joaquín, la verdad es que tiene muchas cosas. Por ejemplo, de entrada para consumidores podemos ver desde teléfonos, audífonos, computadoras, etc. Pero hoy en día lo que está, digamos, ahí de moda o que ha estado rondando las noticias de una manera muy extraña y a mí no me deja de extrañar, es esta cuestión del 5G. Que por lo demás es una tecnología increíble que promete un desarrollo de las comunicaciones y del internet más allá de lo que conocemos y que, bueno, ya en muchas partes del mundo se está implementando. Pero que hoy en día ha tenido un marketing muy raro, muy extraño, derivado de estas teorías raras de la conspiración. Entonces, primero conocer qué es el 5G. ¿Qué es eso? ¿A qué hablamos? Porque con esta desinformación nos hemos visto como una cuestión medio mágica del 5G. O sea, ¿qué es? Entonces, pues si nos platican un poco. Yo te quisiera contestar esto desde dos puntos de vista. Uno, ¿qué va a ser 5G para el usuario de a pie? El que tiene su teléfono, el que usa sus aplicaciones. Y con esto tal vez voy a sobresimplificar lo que va a ser 5G. Y habrá quien me vaya a criticar, pero yo creo que va a ser de una buena manera. ¿Qué va a ser? Es una red que me va a permitir comunicarme más rápido. Y todo el mundo va a decir para qué y qué significa comunicarme más rápido. Hace 20 años, y los que estamos aquí tampoco estamos tan chavitos, aunque sí les voy ganando. No obstante, nuestra evidente juventud, eso te iba a decir. Claro, claro. Se acordarán que hace 20 años nos sorprendíamos porque mandábamos mensajes, SMS, y decíamos, wow, adelantamos. Después vino una generación llamada 3G, que también decían, uy, la gran maravilla. Y podías navegar por internet, pero si recuerdan, la experiencia de navegar en internet en ese entonces era todo menos agradable. Después llegó 4G y todo el mundo se preguntaba, ¿para qué? Pero vamos a pensar en lo que ha cambiado y los tipos de servicio que tenemos ahora gracias a un 4G. Ahorita no conseguiríamos ir por esta ciudad, Ciudad de México, sin Waze. Y eso lo podemos hacer gracias a una red 4G. ¿Qué te da tu ubicación con una falla de 5, 10 metros en tiempo real? Pues con un retraso de unos cuantos segundos, pero te da un buen servicio para ello. Tienes Waze, tienes entrega a domicilio, tienes un servicio de taxi, que le dices, estoy aquí, y el taxi llegó, y pues no te cuesta ningún trabajo caminar 10 metros, para decirlo ayer, allá atrás, pero aquí está hoy, vámonos. Si pensamos en esos servicios, esos servicios no hubieran sido posibles con una red de generación anterior. Estamos ahorita en 4G y lo tenemos. Ahora, 5G, ¿qué me va a permitir? Servicios que todavía no nos imaginamos, porque cuando estaba 3G no nos imaginábamos un Uber, y perdón por el anuncio, pero no nos lo imaginábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Surgió. Ahora, ¿qué nos va a permitir? Aquí es donde, gracias a que 5G me va a dar más velocidad, una latencia mucho más baja, y entendiendo latencia como el pequeño lapso que el equipo se va a tardar, entre que yo mando la información y regresa y tomo una acción, esa latencia va a ser tan pequeña que prácticamente es en tiempo real. Entonces, vamos a poder llegar a servicios como el carro autónomo. Yo no le confiaría mi vida a un carro autónomo en una red 4G, porque como les dije, le falla por 4 metros mi ubicación, da vuelta a la derecha, y pues ya estaba yo enfrente a Dios, ¿no? Sí. Pero en una red 5G, que tengo una latencia muy baja, que tengo una densidad de antenas mucho mayor, donde puedo generar mi ubicación con un margen de error mucho menor, a la hora que el carro me diga, vuelta a la derecha, sé que voy a dar vuelta a la derecha. No es como ahorita, de vuelta a la derecha, y espera que llegue yo a la esquina. Sí, sí, es esta esquina, y me voy a volver a la derecha. Entonces, ahí es donde el usuario va a ver cambios. Veamos esto del lado de las empresas. Ok. 5G le va a dar la oportunidad a las empresas de llevar los servicios que ahorita están en sus fábricas o en sus oficinas a la calle, que ahora va a ir un repartidor de lo que quieran a una tiendita, y cuando esté capturando, no va a ser en un aparatito que después llega y conecta. No, lo hace en tiempo real, y ese tiempo real ya se conectó directamente a la fábrica, ya entra en el sistema de surtido, y va a ser mucho más eficiente las cadenas de distribución, los planes de producción, y todo se va a cortar, y eso va a traer un beneficio. Van a surgir también otros servicios que no nos imaginamos con el mundo IoT. Aquí veo que Carlos trae su smartwatch. Perfecto. Pero esos dependen todavía de un teléfono, y van a seguir dependiendo. Pero ahora, pues traer un holter médico que te hace el análisis de 24 horas, ahorita quien lo haya hecho, va al doctor, le ponen un aparatito, y venga mañana, y a ver que grabo el aparatito. Bueno, ya vamos a poder llegar al, el aparatito está conectado 7x24, me están monitoreando, y eso va a traer una transformación también directa en beneficio a las personas. Entonces, hay muchos cambios que nos va a permitir este 5G. Yo diría que ese es del lado de los usuarios, que implica del lado de los operadores. Aquí es donde vienen las teorías, que si es, creo que hasta, cuidado con las rodillas, ¿no? No sé a quién se le ocurrió, pero está creativo el asunto, ¿no? Oye, que transmita COVID-19 una antena 5G. A mí me parece increíble, ¿no? Aparte, pero bueno, o sea, la imaginación da para mucho, ¿no? Sí. Casi siempre, entonces... Esto es importante, porque casi siempre que hemos escuchado dos cosas, que creo que suman un poco, y comienzo a entender con lo que nos comentan, que suman un poquito al por qué puede generar este tipo de paranoia. La primera es que, en términos de tecnología, los usuarios en general, nos han acostumbrado, desde los procesadores de Intel x86, nos mal acostumbraron a que lo incremental significaba el tipo ley de Moore directamente, ¿no? 4.386, 4.86, y lo mismo, 2G, 3G, 4G. Y si bien no es equivocado, en cierto sentido, no hay una relación tan directa. Pero ahorita que explicabas, porque me respondiste varias preguntas, Joaquín, y cosa que te agradezco, te quería preguntar, ¿por qué escuchamos en esta ocasión tan relacionado 5G con Internet de las Cosas, con Big Data? Pero con lo que nos explicas, me queda claro, entonces, justamente, ¿por qué? Y tendrá, entonces, que ver esto el que, cuando escuchamos mucho más megabytes, mucho más gigabytes, mucho más potencia, mucho más velocidad, pareciera que nos imaginamos un símil en términos de la energía que van a radiar estas torres, como mucho mayor, y entonces, me parece que llegamos nuevamente a los simpáticos casquitos de papel de estaño en la cabeza, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinión te merece a ti, que estás tan cerca, por ejemplo, de los productos de consumo de Huawei? Escuchar todo este tipo de, pues, ¿cómo les llamarías tú, señor? Bueno, creo que sin duda son teorías de la conspiración, y es un hecho relativamente esperado, pues, cuando llegan nuevas tecnologías, normalmente el público trata de encontrar explicaciones mucho más simples que la explicación tecnológica o científica a los fenómenos que les rodean, y nunca va a faltar el... La pata y Navidad que no ayuda, señor. Te lo digo yo, pues. El integrante del público que va a decir, ¡bruja, quémela! Entonces, alguien más le va a apoyar, y así se vienen las... Se van creando estas bolas de nieve alrededor de distintos conceptos. En este caso nos tocó a nosotros con la red 5G. Sí. Sin duda, Digo, el interés de las personas es genuino. Estamos intentando también del lado de la compañía poder explicar cuáles son las implicaciones que pueden existir en torno de las nuevas tecnologías, tranquilizarlos diciéndoles que no hay ninguna evidencia científica que respalde ninguna de estas afirmaciones. Esto sí. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene en su página de internet una lista de recomendaciones en las que explica qué es el 5G. Es decir, ya es un tema que se volvió tan relevante como para que las autoridades sanitarias globales lo puntualicen, ¿no? Y empiecen a explicar un poco más a la gente qué es y por qué no deberían de preocuparse. Entonces, es sin duda un fenómeno muy interesante que ha dado para pasarlo bien durante esta cuarentena. Sin embargo, también es un objeto de interés por parte de la compañía para poder encontrar mecanismos de comunicación más eficientes que nos permitan llegar al usuario final y explicarle cuáles son las razones por las cuales no representan ningún tipo de riesgo a la salud, cualquiera de los avances tecnológicos que implementamos. El usuario para nosotros siempre va a ser el usuario final, es para nosotros el foco principal. Correcto. Entonces, de ninguna manera estaríamos poniendo su salud en riesgo, ¿no? Claro. Carlos, si vas a comentar algo. Y sobre... Adelante, adelante, Joaquín. Adelante, Joaquín. Sobre el tema de la potencia, y vamos a estar en la radiación y demás, pensemos que se están reutilizando en muchos casos frecuencias que ya se utilizan. Frecuencias a las que hemos estado expuestos desde hace muchísimo tiempo y a potencias mucho mayores. Por ejemplo, la televisión. La televisión, hasta hace poco, recordarán, usaba, me voy a ir a un tecnicismo, la banda de 800. Correcto, sí. La banda de 800 hoy en día se utiliza para servicios de telefonía celular. ¿Qué irradia más potencia? La radiobase que está y que me da servicio a dos cuadras o la antena que está en un cerro e irradia a toda una ciudad. Nada más las diferencias de potencia son abismales porque un aparato de estos no tiene alta potencia, es baja potencia. Y uno de los retos que tenemos, tanto las empresas que hacemos tecnología como los operadores, es dónde se van acomodando y con qué tecnología para que dé el mayor alcance con la menor potencia posible. Entonces, es todo un tema que hay que pensar. Es las mismas frecuencias a las que estamos expuestos, probablemente con menos potencia, pero la evidencia es que no ha pasado nada. Ahora, habrá frecuencias nuevas, porque, bueno, ya 5G utiliza tres segmentos de frecuencias y las altas todavía no están del todo definidas, pero tampoco hay una evidencia de que vaya a haber problema. Y esas frecuencias tienen tan pequeño rango que su uso va a ser muy específico. Entonces, no hay temor. Lo más importante, como decía Carlos, no hay una evidencia médica científica para la cual nos tengamos que preocupar. Lo que quería comentar es que me recuerda mucho que al principio, y quedan remanentes por ahí de estas ideas, que al principio la telefonía celular se hablaba mucho del cáncer de cerebro por tener el teléfono aquí pegado, lo cual, como bien dice Carlos y como dice Joaquín, se ha desmentido en innumerables artículos científicos, médicos, pero que la gente sigue por ahí, algunos comunicadores, algunas personas con cierto peso en opinión pública, pues han tenido culpa también de difundir este tipo de cuestiones. Pero bien decía Joaquín, la cuestión de la potencia de las señales. Y hablando de la televisión tradicional, por ejemplo, hasta hace unos años que teníamos estos monitores CRT, que si no nos dio cáncer con eso, ya no nos dio cáncer con nada más, porque eran una potencia gigantesca. Tenían un módulo de alta tensión dentro, si se acuerdan, era muy peligroso abrir esos monitores, y los teníamos enfrente de nosotros cuántas horas al día, etc. Entonces es como echarle la culpa a la televisión LED que nos va a causar algún problema. Pero precisamente todos estos cambios en materia tecnológica, en materia de protocolos de comunicación, pues no se hacen así nada más. Hay todo un proceso, etc., donde, por ejemplo, Huawei ha intervenido como líder en el mercado en la cuestión de carriers, pues obviamente ha intervenido o ha estado presente en todo este proceso de definir un estándar de transmisión de señales. Correcto, sí. Entonces, sí quisiera que nos platicaran, por ejemplo, desde cuándo viene esto, porque no se hace de un día a otro. Realmente implementar una nueva tecnología en términos de costos de estudios, precisamente de cuestiones de seguridad hacia el usuario, pues hay una investigación atrás tremenda. Entonces, sí, y nos conectar un poquito de esto. Yo creo que ahí, me gustaría platicarte un poco la filosofía de Huawei, porque también, les repito, es una empresa que hace 30 años no existía. Y de repente, 30 años después, dices, es el líder en 5G y el único número uno del mundo, ¿no? A ver, porque Huawei tiene una filosofía de reinversión muy fuerte en investigación y desarrollo. No hay muchas empresas en el mundo, y yo no conozco a ninguna, que invierta más del 10% o entre el 10% y el 15% de sus ventas en investigación y desarrollo. Es un mundo de dinero. Si el año pasado vendimos 123 millones, pues le invertimos 18,800 millones a investigación y desarrollo. Esto implica, o sea, no es de un día para otro ni es trabajo de una persona. Sí. Más o menos el 50% más del total de personal que tiene Huawei está enfocado a investigación y desarrollo. Pero no nada más es un trabajo de Huawei. Ah, se dice muy fácil, ¿no? Pero es un mundo. Pero lo importante no es que es Huawei hacia adentro. Somos una empresa que activamente estamos en todos los comités de definición de estándares de 5G, de Wi-Fi 6, de transmisión óptica y de ese momento estamos aportando a la industria, aprendiendo de la industria y acelerando el desarrollo. Entonces, es una combinación que sí da un círculo virtuoso que yo no te puedo decir, mira, las investigaciones de 5G empezaron hace 36 meses. Exactamente. empezaron mucho antes. O sea, de repente oye uno hablar a la gente de Huawei y dice, es que estamos nosotros metidos ahorita en lo que va a ser la próxima generación no de cómputo cuántico, sino de la siguiente ola. Entonces, ya nos estamos metiendo metiendo cuestiones de ciencia, no de tecnología. Correcto, sí, correcto. Eso es lo que ha dado este gran salto, ¿no? En cuestiones ópticas, pues hablas de una fibra óptica y que mandas lucecita a través de la fibra óptica. Bueno, lo difícil es hacer los transmisores ópticos que te permitan mandar no una, no un tren de bits y bytes, mandar 120 trenes de bits y bytes a muy alta frecuencia y darle. Entonces, todo ese tipo de desarrollos son los que se están conjuntando ahorita y están permitiendo llegar a 5G. No podemos pensar en 5G si no tenemos fibra óptica. No podemos pensar en 5G sin que haya una convivencia entre 5G y Wi-Fi porque ahí es donde se va a aumentar la experiencia del usuario. Entonces, tengo una convergencia de muchas tecnologías que es a lo que se le está llamando 5G y ahí era a lo que me refería hace rato, que lo sobresimplifiquen de decir es una siguiente generación con una velocidad más rápida. Sí, gracias a que hay una gran convergencia de tecnologías. ¿Cuándo debe esperar el usuario como nosotros, el de la calle, poder tener en nuestras manos disponible esta tecnología? ¿Cómo va particularmente el proyecto en México y en Latinoamérica en general? Si dependiera de nosotros, mañana, pero yo no soy el que le va el servicio al usuario final. ¿Qué hacemos? Nosotros trabajamos con los operadores y muchos operadores en toda la región, yo diría, bueno, toda la región es difícil, en varios países de la región ya estamos en planes de hacer pruebas, ya estamos cerca de sacar proyectos piloto, pero este es un tema más del plan de negocio del propio operador. Entiendo, ok, ok. Nosotros estamos empujando. Ahora, tenemos una visión en Huawei que decimos que 5G ya está actualmente en implementación. ¿Y a qué nos referimos? Todos los operadores ya están preparándose para implementar 5G con su infraestructura actual. Nadie va a llegar a tirar sus torres de telecomunicación y a levantar otras. Pues no. Pero, ¿qué es lo que sí tienen que estar haciendo? Empezar a condicionar los sitios, asegurar que todos los sitios cuenten con fibra óptica, asegurar que todos los sitios tengan capacidad de alojar mayor equipamiento porque ahí van a convivir ahora la red 4G o LTE con 5G. Entonces, hay todo un proceso que ya está en camino. No es algo que voy a prender la tele y ¡pum! Sino va a ir paulatinamente. Esto implica inevitablemente es que vamos caminando. Implica inevitablemente, perdóname, el cambio de equipamiento tanto desde torres y antenas, desde donde nace la señal, hasta el caso de los usuarios finales. Hay mucha reutilización. No, hay mucha reutilización de la infraestructura existente. O sea, repito, no es tirar lo que está y vamos a poner nuevo. No. Y en cada caso de cada operador será diferente en mayor o menor medida. Cuando hablamos de ciertos casos de uso en 5G que requieren una gran densidad de antenas, bueno, habrá que poner antenas, pero para un caso de uso específico. Ok, ok. No todo va a ser así, todo va a ir paulatinamente. El pensar que de repente todo mundo va a tener carros autónomos, lo primero que tendríamos que pensar es que yo quisiera que en todo el país todo mundo tuviera acceso a banda ancha antes de que todo mundo tuviera carros autónomos, ¿no? Entonces vamos vamos por partes. Da razón a una cuestión que el despliegue de este cambio tecnológico es tan grande y requiere de tanta cooperación que lamentablemente y de manera decepcionante para los creyentes de la teoría de la conspiración, pues no se sostiene la decisión de ponernos un chip a todos, ¿no? Básicamente es imposible para una sola empresa incluso para Huawei ser el implementador único de una red 5G en cualquier parte del mundo es este como dicen cambiar equipos, cambiar antenas, nueva densidad de antenas. Por ejemplo, si estamos hablando de autos, coches autónomos, pues entonces los fabricantes también de coches tienen que implementar esa tecnología en ellos mismos y pues yo dudo mucho que todos estemos a la orden de un solo individuo o de una conspiración mundial, entonces es curioso como es fácil desmontar estas cuestiones en esa manera, ¿no? Tienes toda la razón, Carlos, y justo te quería comentar, Carlos, Huawei, que cada vez más hoy yo ya puedo acercarme a una tienda y tener en un modelo en un P40, pues tener una antena 5G, es decir, la certeza de la cercanía no solamente en teléfonos, en otros productos que ustedes están lanzando de que ya viene con 5G, pues a los usuarios nos da como la emocióncita de decir, o sea, si ya lo trae el equipo, es que esto ya es como muy cerquita, ¿cómo lo ves tú, Carlos? Nosotros estamos súper emocionados, estamos definitivamente justo a la vuelta de la esquina de la tecnología 5G, nuestros dispositivos ya la tienen incorporada, el P40 Pro ya la tiene en, es nuestro primer dispositivo comercial de uso final en telefonía móvil compatible con redes 5G, es real pues en México y en América Latina los dispositivos apenas van a comenzar, pero también hablo mucho de la visión de la compañía porque es un dispositivo future proof, cuando sea seguro después de esta pandemia decides viajar a algún otro mercado donde ya haya redes, tienes a los operadores ya listos desplegándola, tú puedes utilizar ese dispositivo, puedes experimentarlo por ti mismo en nuestro país, esperemos también dentro de muy poco tiempo puedas hacerlo y pues nos va a abrir la posibilidad de tener una, un panorama mucho más amplio esta nueva generación de telecomunicaciones a lo que me refiero, en donde todos nuestros dispositivos que creo que eso es algo clave en la transformación de cara al usuario, vamos a tener el centro de nuestro sistema solar, de nuestro ecosistema digital que sigue siendo el teléfono, rodeado de muchos otros dispositivos, nosotros en Huawei lo vemos como la iniciativa 1 más 8 más N que es 1 en teléfono, 8 los dispositivos con los que normalmente interactuaría interactuaría tu dispositivo como puede ser tu reloj inteligente, modems, televisiones, tu computadora, sí, claro, como esta primera línea de dispositivos, el N que es un número indeterminado de dispositivos que se comunicarán con este ecosistema y creo que aquí es el punto que quería llegar, todos estos funcionarán no solamente como dispositivos interconectados sino como un solo gran dispositivo con muchas capacidades extendidas, ¿no? entonces eso es algo que yo sé que por el momento es quizá complicado de dimensionar dado que no lo está en marcha pero una vez que empezamos a ver estos despliegues y como Joaquín decía, empecemos a ver cómo funcionan los autos conectados pero cómo al mismo tiempo distintos electrodomésticos en casa van a poder tener conexión a internet y van a poder intercambiar información y al mismo tiempo darnos información más relevante basándose en el contexto espacial o temporal en el que nos encontremos va a ser una revolución absoluta y es algo que a nosotros nos emociona muchísimo es que se antoja como un exocerebro digital compartimentado no sé es espectacular la forma en la que lo acabas de describir ahorita y me llevas muy rápidamente abusando ya la oportunidad de tener el gustazo de platicar con ustedes quería preguntarte tú hablas justamente ahorita y nos lo comentaba Joaquín la importancia de la colaboración y la integración de distintas tecnologías que al final del día conforman lo que vamos a entender como 5G y todo lo que implica tú nos hablas ahorita incluso de la relevancia que tiene para el ecosistema de sus productos no solamente 5G como tal sino la integración que hacen y aquí rápidamente a mí me llevas a pensar la experiencia de usuario en los productos de consumo que ustedes han estado lanzando ha llamado positivamente la atención de propios y extraños porque desde la alianza que hacen con Leica para la calidad de las fotografías pero la tecnología que hay detrás en términos de inteligencia artificial y de interfase de usuario llama mucho y gratamente la atención y aquí la pregunta y me gustaría es pregunta afirmación más bien don Carlos la vida después de las Google Apps no solo es factible sino es muy grata la experiencia de usuario ustedes están invirtiendo muchísimo en ello y no querría dejar la oportunidad de que nos platiques un poquito al respecto para que quienes no lo conozcan vayan poniendo atención porque también hay una buena cantidad de mitos y leyendas de sin Google Apps la vida no sucede y señores señoras bots vaya que sucede sí pues justo desde mayo del año pasado de 2019 tenemos una imposición de no poder utilizar servicios de Google en nuestros equipos lo cual evidentemente pues no nos ha detenido para poder ofrecer más teléfonos más tabletas y accesorios para nuestros usuarios finales nosotros tenemos como les decía hace unos minutos la visión de que el usuario para nosotros es central el hardware y el software van en armonía para darle la mejor experiencia posible nosotros ahora lo que llevamos a los usuarios a través de nuestros dispositivos es lo que denominamos Huawei Mobile Services estos servicios móviles de Huawei que pueden los usuarios encontrar en varias formas quizá la más clara sea la App Gallery que es nuestra tienda de aplicaciones propietaria que es la tienda la tercera tienda más grande de aplicaciones en el mundo entonces ese es como uno de los ejemplos más claros de cara al consumidor que pueden encontrar pero también para desarrolladores estamos haciendo muchísimas cosas que van a hacer la vida más fácil no solo para los usuarios sino también para los desarrolladores mencionabas hace unos minutos por ejemplo inteligencia artificial por ponerlo rápido nuestros equipos son los únicos con inteligencia artificial o hardware dedicado para inteligencia artificial on device normalmente el resto de las compañías fabricantes de equipos móviles hacen uso de inteligencia artificial en la nube nosotros podemos ofrecerlo directamente desde el dispositivo porque tenemos hardware dedicado para eso y los desarrolladores ya pueden utilizar esas herramientas de creación de aplicaciones y de creación de nuevas experiencias para los usuarios a través del hardware que les ofrecemos hace apenas unas semanas ustedes lanzaron un challenge el tiempo comienza a causar estragos con esta oportunidad de conversar con ustedes pero me permite además comprometerlos así en confianza como estamos a que nuevamente tuviéramos la oportunidad de platicar con ustedes y con nuestra audiencia particularmente orientados al sector gobierno que hay mucha curiosidad y mucha intención de conocer todas estas tecnologías antes que otra cosa agradecerles la oportunidad de conversar pero quisiera Carlos Castañeda si tienes alguna pregunta para poder acercarnos al cierre yo te advertí que iba a agandallar y sí disculpa no muy bien no pues agradecerles Huawei como una empresa líder en el ramo pues que tengamos esta información de primera mano lamentablemente no logramos que nos dijeran que hace con el líquido de rodilla pero fuera de eso yo creo que ¿a dónde se lo están llevando? muy buena información ¿a dónde se lo están llevando? no muy buena información la verdad es que hay muchos mitos y que solamente se combaten con información seria de primera mano y sobre todo certera como digo de una empresa como Huawei en este caso muchas gracias y pues bienvenidos las veces que necesitemos conversar sí por favor de verdad déjenme darles las gracias a Joaquín Joaquín Saldaña Otero director de estrategia y marketing de Huawei Latinoamérica gracias por acompañarnos señor el mensaje que quieras compartir con la audiencia para el cierre señor este rápidamente creo que fui omiso en decirte que 5G hablamos de una gran tecnología dispositivos pero para tener un desarrollo de conectividad como país y esto es interesante para tus escuchas de gobierno y de empresas tenemos que pensar en otras tecnologías que van de la mano cloud IoT inteligencia artificial y eso es lo que va a crear ese gran ecosistema con el que se desarrollan las empresas y van a crear los casos de uso que van a permitir a su vez que 5G se desarrolle más rápido hay que crear ese círculo virtuoso y pues muchísimas gracias por la invitación cuando me inviten estaré con ustedes para platicar y esto y algunos otros temas gracias muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo y gracias además porque nos han compartido una información increíble Carlos Morales responsable de Estrategia de Comunicación y Relaciones Públicas de Huawei Devices México adelante por favor señor no pues agradecer la invitación y dejar la puerta abierta por favor si nos permiten para poder conversar de nuevo con ustedes sobre estos y cualquier otro tema que quieran ustedes pues muchísimas gracias don Carlos Castañeda señor adelante con su cierre por favor yo agradezco mucho la oportunidad de su atención Carlos por favor muy bien muchas gracias pues ya saben a todos los que estos temas los tratamos continuamente invitarlos a que se suscriban a los medios de comunicación al canal precisamente de videos donde estamos poniendo toda esta información y bueno pues cualquier pregunta cualquier duda pues háganla llegar y seguramente estaremos platicando con los expertos con las empresas que están en el filo de la implementación tecnológica pues para ver todo esto muchas gracias y pues hasta la próxima donde les corresponda vernos exactamente nos vemos hasta la próxima muchas gracias y Gracias por ver el video.